La academia se ha convertido en el reality musical más importante en el que se impulse el talento de los jóvenes. Por eso, es para mí un honor que esta noche nos acompañen en el estudio los representantes de las tres compañías disqueras más importantes de México y que firmarán contrato con algunos de los académicos si es que ellos así lo quieren. Y si es que la propuesta que les entreguen Lola les convenga a los académicos, ¿verdad? Es muy importante. Así que les damos la bienvenida. ¡Adelante! Warner Music, una de las compañías disqueras más grandes y reconocidas del mundo, con más de 60 años en la industria, ha sido un pilar en la evolución de la música global, impulsando a algunos de los artistas más influyentes de todos los tiempos, como Luis Miguel, Ed Sheeran, Coldplay, Jesse Joy, Jan Lucas, Piso 21 y Bruno Mars, entre muchos otros. Universal Music Group existe para formar la cultura a través del poder del arte y se consolida como la compañía líder en entretenimiento, grabación y publicación. Produce y distribuye la música más aclamada y exitosa alrededor del mundo e identifica y desarrolla artistas como David Bisbal, Dana, José Madero, Picus, Juanes y Alejandro Fernández, entre muchos otros. Sony Music es una de las mayores compañías de música del mundo. Desde sus comienzos a casi un siglo, ha jugado un papel fundamental en la evolución de la música y en la adopción de nuevas tecnologías para la distribución y consumo musical, con estrellas de renombre internacional como Shakira, Beyoncé, Harry Styles, Rosalía, Maluma, Christian Nodal y Carlos Rivera, entre otros. Gracias por creer en el talento de nuestros académicos. Gracias a todos ustedes por estar aquí y ser parte de la solidificación de la carrera musical de nuestros alumnos. Gracias por ver el video.